Bueno amigos, pues esta tarde he entrevistado a Mónica Ibaldi en este ciclo de entrevistas aprendiendo de los mejores terapeutas y ahora, seguido de Mónica Ibaldi, tenemos a mi gran amigo y al gran Antonio Salazar. Desde Murcia, Antonio, muy buenas cosas. ¿Cómo estás? Pues desde Murcia para el Mundo, sensacional Alberto, sensacional. Te veo bien. Yo siempre estoy bien, siempre estoy bien. Esa es la actitud, estar bien. Esa es la actitud, sí. Bueno Antonio, hablar de ti es difícil porque eres una persona que has hecho muchas cosas y todas buenas y grandes. Para la gente que se ha incorporado hace poco al canal y que no te conozca, somos ya casi 125.000 personas en este canal. Sí, lo sé, lo sé. Quiero que la gente sepa quién es Antonio Salazar. Has dirigido y presentado durante, creo que ocho temporadas, los trabajadores de la luz. Un programa en el cual entrevistabas a, bueno, a terapeutas, maestros espirituales y toda aquella persona que tenía que ver algo con el mundo del crecimiento personal o la espiritualidad, ¿vale? Si yo tuviera activo... Si yo tuviera activo... Si yo tuviera activo... Sí, si tuviera activo, Alberto, el programa se llamaría Aprendió de los Mejores. O sea, porque te he entrevistado yo muchas veces, o sea, por tanto... Efectivamente. Eso le iba a dejar para el final, que Antonio Salazar me ha entrevistado muchísimas veces en su programa. Decía que has entrevistado a gente como Andrew Mayne, Mario Rosner y muchísimos más que la lista no acabaría, ¿vale? Entonces, Antonio, quiero que para la gente... No, también he entrevistado a Rayman Moody, a Rayman Moody. Efectivamente. Hablaba de vida hasta la muerte. Efectivamente. O sea, que fue uno de los precursores de... También a Evans, que es un... Es que no recordaré ningún nombre. A Evans, que ha escrito muchos libros referentes al tema de... ¿Cómo fue? Escribíos, que no lo sabía. Pero estás... Escribíos, que es el plan del alma. El plan del alma. Ah, sí, el plan del alma. El plan del alma, sí. Entonces, a este autor también me he entrevistado un par de veces. Luego hablaremos un poco de algunas personas. A Rubén Cedeño también. Rubén Cedeño, que es uno de las personas... Es uno... Es alumno de... Lo conozco, sí. Es, creo, colombiano o cuatidiano. Venezolano. Venezolano, sí, sí. Conozco su trabajo y las cosas que hace. Luego vamos a hablar un poco de algunas personas que has entrevistado, ¿vale? Pero ahora lo que quiero, Antonio, es que hagamos una introducción, porque este ciclo de entrevistas es sobre todo para, en base a la gente que tú has entrevistado, el conocimiento que tú tienes y lo que has aplicado tú mismo sobre tu salud, que también vamos a hablar de eso, y sobre todo para la gente que quiere ser terapeuta o estudiar, para que tú puedas darles luz o consejos. Bueno, empecemos. Empecemos. ¿Qué opinión tienes tú sobre las terapias alternativas? Bueno, yo, permíteme que te diga un tema. Yo antes las denominaba terapias alternativas. Después las denominaba terapias complementarias. Pero últimamente hay un término que me encanta, que es la medicina integrativa, que es la integración de la medicina dopática, así como con la fusión, de alguna manera, de otras técnicas de terapia. Por tanto, el término de medicina integrativa es un tema que, francamente, a mí me gusta mucho. Quiere decir, cuando hablo de medicina integrativa, yo no soy experto en ese tema, como que en nada, yo no soy experto en nada. Pero digo mi opinión. Es decir, si ya se está hablando de medicina integrativa, quiere decir que se está equiparando, de alguna manera, a los terapeutas que se forman en diferentes escuelas, con la medicina, digamos, tradicional, la medicina dopática. Es decir, con lo cual creo que es un paso realmente importante que consolida, de alguna manera, este tema. No sé si la respuesta es, no sé si parece que viene la respuesta. Sí, a mí me gusta, yo ahora a mi web le he cambiado el nombre, que antes era Centro Bajas Internacional, y le he puesto Escuela de Terapeutas Holísticos. A mí también me gusta la palabra holístico. Eso también es un tema maravilloso. Por completo, por tratar de ver a la persona desde todo su complejidad. También, es decir, o sea, me parece también, sí, sí, o sea, es que, bueno, el tema holístico, posiblemente, sea como, que posible alguna persona lo pueda entender solo un determinado núcleo de personas, pero igual no todos, ¿no? Pero, oye, también es un tema, me mola también ese tema. Oye, Antonio, tú varias veces has entrevistado a representantes de asociaciones, por ejemplo, entrevistaste al presidente de mi asociación, yo estoy colegiado en la PEC, Marcos Vélez. Además que tú me proporcionaste a Marcos Vélez, yo lo he entrevistado muchas veces, sí, Marcos Vélez. ¿Has entrevistado a varios, vamos a decir? También he entrevistado, el último entrevista que hice fue al vicepresidente de FENACO, a Miquel Norris. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, tú has entrevistado a estas personas que te han puesto un poco al tanto de, la pregunta que te voy a hacer es, ¿la persecución que tienen las terapias alternativas? ¿Segurociencia? ¿Medicina de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen tanto, Antonio? Si me permites, te voy a contar una pequeña anécdota que tuve hace un tiempo. Yo, en Murcia, hay dos periódicos, que está la verdad y la opinión, ¿no? Entonces, vi un reportaje, yo sé leer siempre la verdad, la compraba esporádicamente, pero la compraba de vez en cuando, ¿no? Y vi un reportaje acerca de las terapias, como tú dices, de las pseudociencias, como les denominaban ellos, y automáticamente dejé de creer en ese medio. Es decir, porque era completamente sesgado. Si te fijas un poco, yo me he fijado en ese tema, porque entonces yo estaba todavía en activo, yo soy jubilado, ¿no? Entonces estaba en activo y yo tenía la costumbre siempre de ver un poco los diferentes medios y ver un poco las portadas, ¿no? Para equiparar un poco, ¿no? Y comparar, ¿no? Entonces, cuando he visto ese tema, vi la similitud que había muchas veces en la noticia, inclusive en el planteamiento, inclusive muchas veces en los propios textos. Es decir, como si estuvieran dirigidos por alguien en contra de las terapias complementarias, ¿no? O de las terapias alternativas, como tú quieras denominarlo, ¿no? De las pseudociencias, como se mal llaman, ¿no? Ese tema. Porque he de decir que en este campo de las medicinas que estamos hablando, como en todos los campos de la vida, hay profesionales y hay cantamañanas, ¿no? Pero pasa también en el mundo de la publicidad o en el mundo de la radio, en el mundo del derecho, en el mundo del futbolista o en el mundo de las personas que cogen timones en la huerta. Es decir, en todos los campos hay tema. Y en el tema este, pues realmente pasa eso, ¿no? Es decir, pero ¿qué sucede? Que se nota más las personas que van de alguna manera a engañar a terceras personas que realmente los profesionales, porque ya se encargan los propios medios que están interesados, a su vez, por corporaciones importantes en que eso se manipule, ¿no? Por tanto, yo he visto algún reportaje en televisión, en el 4, concretamente, o en la 6, no recuerdo, y la verdad es que me dieron ganas de apagar la tele, ¿no? Pero automáticamente. Pero dejé de... Bueno, voy a seguir hasta el final porque eso era manipulación pura y dura. O sea, no se puede... Hay una manipulación increíble con ese campo. Es decir, por tanto, si yo tuviera ahora 25 años o 20 años y estuviera terapias complementarias, yo estudiaría ahora mismo ese campo. Porque con lo que sé, naturalmente, lo haría, ¿no? Porque me parece realmente importante la aportación que hacen los terapeutas serio, que se forman de un modo serio y que son serios. Me parece realmente una labor absolutamente encomiante. Oye, aunque tú no eres terapeuta, pero como digo, has dirigido el programa Los Trabajadores de los 18 años, has entrevistado a muchos, a muchos terapeutas. Y, muy importante, muy importante, no sé si hace un año o dos años, hiciste una pequeña gira de conferencias donde tú hablabas del milagro de la enfermedad. Ah, obrigado. ¿Quieres hablarnos un poco de eso y por qué lo hiciste? Bueno, perdón, aquí hay un tema que no te he dicho y te pido disculpas, Alberto, por eso. Por ejemplo, yo ahora, como yo soy el día 11 de febrero de este año, me he dicho un trasplante de riñón, ¿no? Entonces, yo utilizo las dos cosas. Utilizo la medicina, digamos, alopática y utilizo la otra medicina, digamos, holística, como tú lo denominas, ¿no? Yo lo día estaba contando realmente las cosas que me tomo... No he recibido a los médicos, ¿no? Y me tomo a cuatro, me tomo a cuatro. Recuerdo, acín, melatonina, magnesio y artemisa anua. Es decir, que creo que ya está más que justificado lo que te estoy diciendo, es decir, que yo soy un consumidor de ese campo. Es decir, hoy, por ejemplo, estaba resfriado y lo que he hecho ha sido más metodilla. Es decir, que yo creo firmemente en esa medicina, ¿no? He hecho esta observación como un complemento de lo que decía anteriormente. O sea, que no hablo solo de teoría, sino que yo en mi cuerpo me lo meto, ¿no? Entonces, evidentemente, yo hice una gira, no una gira, tampoco hice tres o cuatro presentaciones del milagro de la enfermedad, ¿no? Creo que habéis comentado en alguna ocasión, Alberto, que yo, para mí la enfermedad ha supuesto algo muy importante. Ha supuesto algo muy importante. Alguien puede pensar, bueno, este tiempo está medio para allá, ¿no? No, la enfermedad, primero, ha sido el reconocimiento de lo mal que he encontrado mis emociones a lo largo de mi vida. O sea, es decir, yo siempre he sido una persona con baja autoestima, he tenido siempre mucho miedo a todo, y el miedo, como tú sabes, en una medicina tradicional china, se va a ir directamente a los riñones. O sea, con lo cual, ahí está más que justificado. Fíjate, es un tema también para ver un poco la importancia de la medicina tradicional china, ¿no? Bueno, ahora después encontré un caso donde pasó por la acupuntura. Bueno, pues, lo que hice en ese caso fue un poco, hacerme esta historia, hacerme esto. Y que he supuesto para mí, pues realmente ahora yo soy un tipo enormemente feliz. Yo nunca he sido feliz como ahora. O sea, ahora soy completamente feliz. Eso yo denomino el milagro de la enfermedad. La enfermedad me ha permitido, primero, conocer el valor auténtico de la familia. Un factor sumamente importante. Primero, el reconocimiento conmigo mismo que es importante. He empezado un poco a quererme más a mí mismo. Y eso es importante. Tú sabes que uno no puede querer a los demás si no se quiere a sí mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha supuesto la enfermedad para mí. Es decir, yo he analizado mi vida a fin de este tema y realmente he podido descubrir el porqué y el para qué de las cosas que me han pasado. Y también una cosa, si me permites también, un poco es saber un poco que tenía cierta capacidad comunicativa. Cosa que siempre he intentado. Creo que te he comentado una vez que cómo iba a comunicar si era una persona que yo trajeaba, como que tenía la autoestima por lo solo y tal. Y realmente, pues a raíz de la enfermedad, pues a mí me ha permitido mostrar un poco al mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que eso ha sido positivo. Por tanto, yo creo que eso es un tema que en este año, que teóricamente para muchas personas ha sido realmente nefasto, para mí ha sido bueno. Es decir, que yo siempre veo la botella llena. La veo llena. No la veo ni medio vacía ni medio llena. La veo llena siempre. Con lo cual, creo que es importante eso, destacarlo, para que uno se lo explique a sí mismo y también para los futuros profesionales que se formen. Es decir, porque es importante el control de las emociones. Los médicos no hablan del control, no hablan por lo general de las emociones, ¿no? Ellos van directamente a los dos, ¿no? Que me parece muy bien, o sea, es su formación y ya está, ¿no? Pero ya después depende de todos y cada uno de nosotros poderlo buscar otras fuentes, ¿no? La cuestión, Antonio, es que ahora los médicos alópatas nos venden que con la vacuna esta famosa que va a salir o ha salido ya del COVID, que ya todo se va a solucionar. Pero, Antonio, tú mismo has hablado de tu situación emocional. Es decir, si uno no está bien emocionalmente, las emociones en el sistema inmunitario va a bajar. ¿Cómo ves tú este tema del COVID, de las vacunas, todo esto? Pues, hombre, yo honradamente te digo, esto es un montaje. Es un montaje completo. Hay una cosa que algunas personas ignoran, ¿no? Es un montaje, además, que ya viene de tiempo, no es un montaje de ahora, ¿no? Es un montaje de esto. La primera noticia que yo recuerdo haber leído o haber observado fue en el año 2012. Como consecuencia, yo te ruego, Alberto, y a las personas que tengan la amabilidad de ver esta grabación, que se vayan a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí verán cómo en la presentación de los Juegos Olímpicos hay una especie de simulacro de lo que estás viendo ahora con el tema del COVID. Aparece, inclusive, una figura que aparece en la presentación de los Juegos Olímpicos de Londres. La figura es idéntica a la que nos están presentando con el tema del COVID. Creo que ya con esto te estoy diciendo de alguna manera lo que creo de esta historia. Es decir, esto es un montaje montado. Erróneamente, alguna persona lo quiere decir que es para ganar dinero. Yo no creo que sea para ganar dinero exactamente. Yo creo que es para poder, para tener las élites que nos gobiernan, las que realmente mandan. No, no, o el Buza, o... No, no, los que mandan realmente. De momento, Antonio, han conseguido algo los de arriba, taparnos la boca. Bueno, además, que como bien sabéis, los árabes, que es un pueblo muy antiguo y muy sabio, las señoras van tapadas con velo. Y tapadas siempre con velo significa sumisión, ¿no? Es decir, que ya de entrada es lo que están consiguiendo, ¿no? Con lo cual, verás un poco que ellos han atado perfectamente todo esta historia. Lo tienen perfectamente planificado, ¿no? Y las vacunas, bueno, pues no deja de ser otra manera más de condenarnos. Yo estoy acordando, ahora que has dicho lo de Londres, me ha venido la cabeza, si te acuerdas tú, es que no sé en Caño Fes y hace 3, 4 o 5 años lo de la gripe A. Decían que había una... Ah, igual, igual, igual. Pero perdona, es que sacaron millones, no sé, miles de vacunas que eran un tongo, que no era más que agua. O sea, yo con esto ya me callo y que cada uno piense lo que quiera. Ahí está el tema. Bueno, oye, Antonio, tú has entrevistado, como he dicho antes, a muchos terapeutas. No solo has entrevistado a gente del mundo espiritual, sino a personas que practican terapias. Entonces, ¿alguno de los que has entrevistado te ha llamado así la atención como para comentarlo? ¿Algunos que te hayan llamado la atención en cómo trabajan en sus terapias o así? Por ejemplo, que me recomendaste que yo lo entrevisté también a Eletaping. Ah, hombre, a Cilomia de Rueda. Hombre, la terapia de Eletaping es maravillosa. Es decir, la terapia de Eletaping es maravillosa. Es decir, yo viendo la televisión, hace tiempo que lo hago, pero yo solía hacer bastante, ¿no? Es decir, que me parece sensacional la terapia de Eletaping. En general, en general todas las terapias que hay son buenas. Además, algunas de ellas llevan siglos funcionando. Es decir, ¿quiénes somos la aromaterapia o los cristales o las hierbas? Se lleva años funcionando, miles de años funcionando. ¿Qué se viene ahora a decir que ese tema es...? Bueno, cuando, por ejemplo, yo recuerdo en este reportaje famoso que te decía antes en La Verdad que denominaban a Vicen Guillén, que es una especie de institución en el campo, y a Milo Guerrillo, de ser curandero, digo, bueno, esto qué gris y latines, ¿no? Es decir, con lo cual ya no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que, más o menos... Le preguntaba yo antes... Yo le preguntaba las características, inclusive, además es que muchas me las han puesto en práctica, a mí personalmente, ¿no? Por ejemplo, una dosa que tú me recomendaste también las organitas, ¿no? También que tú me recomendaste, las organitas también. El tema de los ejemplos akásicos, que también se considera una terapia, o el tema del chikung, que yo estoy practicando ahora mismo. Pues practicando, estudiando a clase, ¿no? Es decir, yoga, es decir, pilates, todo esto se considera inventos de ciudad-ciencia, y francamente no entiendo por qué, ¿no? Le preguntaba esta tarde yo a Mónica, y te pregunto a ti, ¿crees que llegará un momento que en España, digo en España, porque en otros países, en casi todos, las medicinas alternativas están afectadas por, digamos, por la seguridad social y demás? ¿Crees, Antonio, que llegará un momento que las terapias alternativas estén donde tienen que estar en su sitio? ¿Llegará? Hombre, ahí tienes el caso, tú, por ejemplo, lo que tú has dicho es importante, Alberto. Por ejemplo, en Alemania o en Francia, la homeopatía está considerada por la seguridad social. Y ahí hay un tema que ha pasado y me ha advertido, porque de alguna manera, todo lo que sea favorecer el bulo de la pandemia, siempre, todo lo que sea, perdón, quitarle poder al bulo de la pandemia, no se publica en ningún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tú conoces que el Congreso boliviano ha autorizado la aplicación del MMS para la aprobación. Es decir, y eso no ha sido en ningún lado, ¿no? Eso no interesa que se publique en ningún lado, porque siempre se dice que esto es una tontería campestra, ¿no? O a miel lo están poniendo, o el agua de mar, por ejemplo, también, que es maravillosa. Es decir, si realmente, yo creo, como te he dicho antes, si tú eres 25 años ahora, o mi nieta quisiera, me dice, abuelo, ¿quiere estudiar medicina alternativa o tal? Le diría, nena, algo pagante porque eso tiene, primero, una gran proyección, porque cada día que pasa somos más las personas que confiamos en la medicina alopática, pero también confiamos en la medicina, digamos, holística, como tú de lo mismo, ¿no? Con lo cual creo que es potente ese tema. Gracias a la medicina alopática, tienes un riñón. Hombre, evidentemente. O sea, yo... Es lo que no se puede decir en contra total de la medicina. No, 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 no. O sea, yo no. Es ese que es malo. No, no, hombre, efectivamente. Por eso te he dicho antes, la medicina integrativa. Creo que habéis dicho antes que yo valoro mucho la medicina integrativa porque es la fusión de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, antes me comentaba un amigo de un médico que hubo un fallo con su madre. Es decir, que en todo sitio cuestionaba, ¿no? Y en algún sitio es cadera, como te dice el viejo. Pero que te quiero decir que hay muchas personas que dicen eso no lo estudian porque eso no tiene ningún futuro o eso no está reconocido oficialmente. Bueno, lo que yo hago te apuntes es que está reconocido oficialmente y sin embargo lo hago, ¿no? Es decir, que no tiene por qué ese tema que te digo... A mí personalmente ya digo que me mola mucho el tema este. Y de hecho, no... Mira, antes te he dicho un caso de acupuntura, ¿no? Un día salgo a andar y a correr y empiezo a notar un dolor intenso en el muslo, en la parte interior del muslo derecho. Bueno, pues llegó un momento en que no podía andar. Bueno, fui a la Seguridad Social, me hicieron toda clase de pruebas, no me daban coma tecla y de pronto pensé, bueno, llamo a una amiga a Sofía Pérez Lacar y le digo, oye, ¿me pasa esto? Dice, mira, dice, pues vete a ver a Fulano de Tal, que es un buen acupuntor, amigo. Bueno, pues hablo con este acupuntor. Bueno, y en tres sesiones, pues ando maravillosamente bien. O sea, eso fue el año pasado. En otra ocasión, no podía... me iban a operar de la pierna, me dice una amiga, oye, ¿por qué pones ozono? Me puse ozono y a los 15 o 20 días hice 38 kilómetros andando. O sea, quiero decirte que para mí... Y como eso, pues con todas las... Son cosas que yo he vivido, nadie me las ha contado, ¿no? Como te he dicho antes, que yo tomo cuatro medicinas todos los días o cuatro cosas alopáticas, ¿no? Perdón, la alopatía. Antonio, quiero que cojas tu bola de cristal, que yo sé que la tienes, y que me digas, ¿cómo ves el 2021? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo atisbas? Pues mira, objetivamente hay una cosa que dicen, o sea, cada uno lo tiene que vivir de la manera que mejor considere, es decir, si tú quieres verlo en plan nefasto, va a ser un año nefasto. Si tú lo quieres ver con la botella medio vacía o medio llena, así será. Si la quieres ver la botella llena, será la botella llena. Hay un otro objetivo, realmente, que es lo que pretenden las élites, que es el hundimiento de casi todo el mundo. Pero bueno, eso evidentemente no se puede luchar contra eso, ¿no? Pero uno, el ejemplo que quería poner, es decir, si me permites un ejemplo, imagínate que tú y yo estamos trabajando juntos, a los dos nos echan el mismo día, a ti y a mí, Estamos trabajando, tú te hundes, porque ya le dices que va a ser de mí, y yo digo, o viceversa, o tú dices, coño, pues mira, es una oportunidad maravillosa para hacer terapias holísticas, para estudiar terapias holísticas y formar en ese campo. O sea, es como tú lo ves, como tú lo vives, ¿no? O sea, por lo tanto, es importante recalcar que todo esto tiene solución como tú lo quieras ver. Evidentemente existe la situación que está en la mente de muchas personas. Cada vez hay que pasar menos, ¿no? Pero bueno, pero existe, porque las televisiones son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, por tanto, yo digo que uno depende de cada uno. Yo lo voy a ver con la botella no súper llena, yo voy a ver un carrafo lleno de agua. Oye, Antonio, quiero que hables ahora de ese, bueno, ese programa que hacéis, Juan La Torre, y tú, que yo no sé cuánto llevas ya, dos meses, ¿cuánto lleváis? No, empezamos el día uno, el día uno de, el día uno de julio. Apagamos el 16 de julio y empezamos otra vez el 7 de septiembre. Programa que se llama? Espiritualidad tomando tierra. Eso es, Espiritualidad tomando tierra, que hacéis directos por medio de, bueno, de Zoom y de Facebook. De Zoom y Facebook. Que además son las 8 menos 5 en nada, a las 9, ¿no? Entras. Sí, correcto, a las 9 entramos. Oye, para que la gente se una a ese programa, háblanos, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué van a encontrar la gente si se unen ahí? Bueno, pues lo que hacemos realmente es lo que yo hacía en los trabajadores de la luz, pero de un modo diferente, ¿no? Es decir, en este caso, en los trabajadores de la luz yo siempre, pues, hacía por regener era solo entrevistas monotemáticas entre una persona y yo, ¿no? Aquí en este caso, más o menos el estilo es lo mismo, pero en lugar de un solo invitado participan tres invitados, tres o cuatro invitados por la general, ¿no? Entonces, bueno, se tiene también a través de las redes sociales donde las personas preguntan, hacen comentarios que yo traslado a los invitados, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que estamos haciendo. Oye, ¿y no te has sentido raro de pasar, de estar detrás de un micrófono que nadie te veía, si te rascabas o si estabas peinado o no, a tener que dar la cara? No he sentido de un cuento. Como tú sabes, yo hice un mini programa en televisión y entonces, por tanto, ya... Es verdad, es verdad, hiciste unos meses, ¿no? Hice unos meses... Que tenías barba, ¿no? O perilla. No, 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 no. ¿No tenías barba? No, no, barba yo tenía otras veces, pero ahora ya es mucho... No, me acuerdo de ese programa, ¿me acuerdo? Sí, me acuerdo. Entonces, el... No, lo que pasa es que aquí nos hemos dividido un poco los... nos hemos dividido un poco los temas, Juan y yo, él está más haciendo entrevistas, yo participo de vez en cuando, no siempre. Os veo, ¿eh? Si te puedo, os veo. ¿Ah, sí? Sí. Dios te lo malo. Pero está calladito ahí, para que no tengas que estoy, yo os estoy ahí, a ver, a ver qué tal lo hace. No, no, es, yo digo, es Juan siempre que yo un poco lo hace mal las preguntas y tal, ¿no? Yo después intervengo un poco a mí, ahí, sabes tú que yo no soy... Habráis de todo tipo de temas, espiritual, ayuda, ¿verdad? Sí, además, cada día es un tema diferente y siempre con tres o cuatro invitados diferentes, ¿no? Las personas que nos están viendo, ¿no? Antonio, las personas que nos están viendo y que quieran ver el programa, que es gratuito, tan solo tienen que ir a Facebook, a vuestro... A Facebook Live, lo tienen muy fácil, es, se pueden meter en el grupo de Facebook espiritualidad tomando tierra, o en el mío personal, Antonio Salazar, me piden amistad, se la doy, ya está, ¿no? Ok. Y si dicen que vienen de tu parte más todavía. Muy bien, pues venga, todos animaros y a entrar al grupo de Facebook de Antonio y Juan La Torre. Juan La Torre, el que estará, no sé qué día lo tengo, pero va a estar aquí también, ¿eh? Oye, Antonio, una última cosa ya antes de que te vayas. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien, o bien que quiera utilizar las terapias alternativas pero tiene dudas, o alguien también que quiera estudiar terapias alternativas pero que también tiene dudas? Para los dos, ¿qué consejos le darías? Pues hombre, lo estoy diciendo a lo largo de la charla, Alberto, yo soy, yo tomo muchos productos de terapias y soy un consumidor. Evidentemente, creo que 300 o 400 terapias complementarias, evidentemente todas no las he usado, ¿no? Pero sí conozco casi todas, ¿no? Entonces, si las conozco y las he usado es porque creo en ellas, ¿no? Y, como te he dicho antes, si yo tuviera 25 años o mi nieta me preguntara que quiera estudiar eso, le dirá, nena, tira para adelante porque esto funciona muy bien, ¿no? Es decir, siempre y cuando tienes primero que gustarte, no tomarlo como una opción si quieres un poco por hacer algo y tal, no funciona así, esto uno se tiene que integrar en ello, tiene que disfrutarle, tiene que formarse de la mejor manera, pero no formarse en un solo día, formarse con una cierta conformación continuada, ¿verdad? Que es lo importante, ¿no? Bueno, si uno sigue formarse en un tema, bueno, pues está bien, ¿no? Pero ya siempre indagamos en ello, por tanto, yo soy, le diría a esa persona que tira para adelante, que le encaja, que tiene un gran futuro, que tiene un gran problema en este campo, que cae y que pasa, son más personas las que estamos cansados, que están cansados de las famosas pastillas que restan en el médico, que no quiere decir que no se tomen, pero no con carácter habitual, no es el un tema crónico de esta historia, Y las terapias alternativas ofrecen esa, ofrecen esa alternativa, como bien se dice, ¿no? Siempre y cuando se tome, y sin dejar, naturalmente, la medicación alopática, porque es el último que hay que hacer, ¿no? Pero tomándola como medicina complementaria, me parece maravilloso el ser usuario, y me parece maravilloso estudiarlo y formarse en ese campo. Antonio, te lo he dicho un montón de veces, pero te lo vuelvo a decir, que te quiero muchísimo, aunque a veces no hablemos todo lo que queremos, ¿no? Porque los dos tenemos ocasiones, te quiero mucho, te aprecio mucho, y... Pero ahora, yo aquí no tengo ningún espejo, ¿no? Sí. Para decir que, bueno, que es muy tutuosado, ¿no? Sí, sí. Antonio, has hecho un gran servicio durante ocho años en los trabajadores de la luz, bueno, abriendo los velos, las puertas, también, sobre la espiritualidad, sobre todo, vidas por la muerte y todo esto, es un trabajo que tú has hecho que está ahí, y no lo vamos a olvidar, los que hemos participado contigo y los muchísimas personas que han escuchado ese programa tantos años. ese programa, Alberto, yo le digo un gran cariño, evidentemente, pero hay una cosa que lo que más me mola a mí de esta historia, primero, son la cantidad de amigos que tengo en cualquier lado, porque muchas personas, además ahora es una cosa que me sorprende, ¿no? Muchas personas las llaman y casi todos, bueno, casi todos, muchas personas dicen lo mismo, oye, que te quiero y tal, y la verdad es que cuando lo dicen me daba cierto corte, ¿no? Ahora ya, bueno, ya lo tengo cierto como asumido, pero lo que quiero decir que lo dicen de corazón, ¿no? Esa es una buena historia siempre que uno se deja. Y también hay una cosa importante que quiero comentarte que cuando reinicié la radio unos meses durante el confinamiento, muchas personas dejaron de tener miedo y eso es una cosa que creo que es una cosa que llevo para adelante en el sentido de satisfacción, ¿verdad? Con lo cual, bueno, entre los amigos y los que he dejado y que tengo y que, más, las personas que me han dicho que les ha cambiado en algunos cambios su visión de la vida, pues me parece ya sensacional, ¿no? Una cosa antes de despedirlos, Antonio, para la gente que no haya escuchado nunca tu programa, si mal no recuerdo, hay podcast de los programas, ¿verdad? Guardados en algún lado. En Epox, ¿puede ser? No, pero ya es complicado, Alberto, porque la página web que era Onda Jirra de Dormir la quitamos en septiembre cuando ya dejé la radio y entonces ya desaparecieron el archivo. Pensaba que en la página... Y no tuve la precaución de ponernos en YouTube, no tuve la precaución. Y mira, me grabo algo de la... Que me suena porque yo he entrado en la página de, creo que se llama iVox o algo así, ¿no? Que son... Ah, perdona, en iVox están, sí, en iVox están. Por eso es que creo que hace poco entre... Porque yo tengo ahí algunos míos también de cosas que he hecho yo y me sonaba que he visto los programas de... Sí, en iVox están, perdón, sí tienes razón. Entonces la gente, digo, para invitarla que vaya a iVox.com, ¿verdad? Sí, lo puedo invitar. Y pongan en el buscador los trabajadores de la luz, Antonio Salazar, Ondas y Radios 2000, para que la gente pueda ver un poco... Bueno, o si quieres también a través de... Si a alguien no le interesa este tema, si me manda un messenger, yo lo digo como los días en ese campo. Porque hay entrevistas maravillosas que has hecho a cantidad de gente, ¿vale? Y creo que eso tiene que estar ahí. Aunque no haga radio, el trabajo que has hecho está ahí, Antonio. Entrevistas, Alberto, que no sé cómo lo he dicho, que no estaba preparada ninguna. La entrevista que le hice a Saint-Germain a mí me gustó muchísimo. A la media, una de los que me gustó. Pues no estaba preparada en absoluto. Además, creo que me dijiste que se puso a cantar o algo así. ¿Puede ser? Efectivamente, tiene una voz preciosa. Tiene una voz preciosa. cantaba como los ángeles. Además, le hice cantar y me encantó. Le hice cantar y dije, la primera vez que me ha hecho cantar en radio, entrevistar en mi vida. Tiene unos ojos azules, una mirada como muy... Y preciosa, preciosa. Una mirada angelical preciosa. Así como Marilyn Rohr, es como más puro nervio, ¿no? Es diferente, sí. Es diferente, Angermen es más tranquilita. Antonio, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos ha regalado, por tu tiempo, por tu saber y por tus palabras. Gracias de verdad, amigo. Gracias. A ti siempre, amigo. Chao. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.